En este vídeo vamos a hablar de lo que ha dicho Messi en la entrevista al diario L'Equipe, veremos por otro lado en qué países no votaron a Messi en la última gala del Balón de Oro y lo último que ha dicho Di María sobre el crack de Rosario. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! Analizar la primera noticia y vamos a hablar de lo que ha dicho Messi en el diario L'Equipe. En estas últimas horas, durante años, Messi y Cristiano han competido por el trono del fútbol mundial. Goles, trofeos... Donde estuviera el 10 aparecía también el 7 en esa lucha continua por ser el mejor. Messi habló en France Football sobre esa competición que han mantenido ambos a lo largo de sus carreras deportivas. Dijo lo siguiente, siempre quise superarme a mí mismo y no mirar lo que otros hacían. Con Cristiano mantuvimos la competencia durante años, ha sido maravilloso y nos ha servido para crecer en nuestras carreras. Pero sin mirarnos el uno al otro, solo quería ser el mejor, no más que él. Así lo apuntó Messi sobre si se considera el mejor jugador de la historia. Negó que lo sienta. Nunca dije que soy el mejor de la historia, ni intento hacerme esa idea. Para mí que me consideren el mejor es suficiente. Es algo que jamás me hubiera imaginado. No me interesa. No cambia nada serlo o no. Y nunca lo busqué. Tampoco quiere Messi que se le compare con Maradona. Dijo lo siguiente, nunca me ha gustado ni presté atención a esos comentarios. Algunas críticas me molestaron en el pasado. Pasé malos momentos con Argentina. Pero no fue por eso. Tuvo palabras bonitas también para su compañero Neymar, quien le ofreció el 10 cuando fichó por el PSG. Pero Messi lo rechazó. Ese número era suyo. Yo llegué a un nuevo equipo para ayudar. Fue un gesto extraordinario por su parte. Me lo esperaba porque conozco a Neymar. Pasamos tiempo en Barcelona y somos amigos. Me parecía más justo que se quedara con el 10. Yo cogí el 30, que también me gustaba. Así lo comentó Messi que lamentó no haber celebrado la Champions que conquistó el Barça en 2006 por su enfado. Ya que no jugó ese partido. Me arrepiento de aquello. En ese momento estaba pensando en que no había jugado. Estaba decepcionado. Aunque pude jugar hasta octavos. Lamento ese episodio. Ganamos la Champions y no estaba seguro de si podríamos hacerlo de nuevo. Aunque luego afortunadamente sí pude disfrutarlo. Así se definió como jugador. Siempre he tenido la libertad de poder moverme por donde quería. Sin respetar mucho una posición. No sé si he sentido la presión en los años que he jugado. Solo he tenido la obligación de obtener resultados. Y ser preciso. Me siento bien. E intento disfrutar sobre el césped. En cuanto a la persona que hay detrás del Messi futbolista. Admitió que en ocasiones le gustaría no ser conocido. He sido Messi durante 34 años. Estoy acostumbrado a todo lo que hay a mi alrededor. Aunque a veces querría pasar desapercibido. Pero no me quejo. Estoy acostumbrado. Es algo que se ha vuelto normal. Por tanto Messi que ha sido muy clarito. Siempre quise superarme a mí mismo. Y no a Cristiano Ronaldo. Vamos a hablar ahora del Balón de Oro. Y es que hay países que no votaron a Messi en esta última edición. Leo Messi ya guarda en su enorme vitrina de trofeos el séptimo Balón de Oro. El argentino se impuso a Lewandowski por no demasiados votos en una gala. En la que muchos pidieron el trofeo para el jugador polaco. De hecho en France Football incluso. Admitieron que pensarían en darle el Balón de Oro 2020. Pues el año pasado en el que no hubo por la pandemia. Era entero para Lewandowski. Ahora han salido a la luz. Las votaciones de los periodistas de todos los países del mundo. Que participan en la entrega de tal galardón. Y hay alguna que otra curiosidad. Por ejemplo. Brasil no metió a Leo Messi ni entre los 5 mejores del mundo. Y eso que ganó la Copa América ante precisamente. La canarinha. Brasil votó en primer lugar a De Bruyne. Y luego a Jorginho, Mbappé, Lukaku y Neymar. Por su parte. Argentina puso primero a Messi. Y después a Benzema. Cristiano Ronaldo, Suárez y Pedri. El ganador del Balón de Oro arrasó en Asia y en América. Mientras que Lewandowski lo hizo en Europa y en África. Países como Eritrea, Gambia, Hungría y Moldavia no votaron al astro argentino. Otra curiosidad es que Portugal no puso a Cristiano Ronaldo entre los 5 mejores. Votación en la que colocó primero a Kanté. Y es que aquí podéis ver el tuit de Andrés Sonrubia. En el que da estos datos. Y lo más llamativo, como decimos. Es que Brasil no haya metido a Messi entre los 5 primeros. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora chicos de las palabras de Ángel Di María. Sobre su compañero en Argentina y en el PSG. Leo Messi. El crack de Rosario dio una alegría a todos este verano. En el Parque de los Príncipes. Terminado su contrato con el FC Barcelona. Decidió seguir con su carrera profesional en el PSG. En el vestuario están encantados con la presencia de Messi. Uno no juega todos los días. Con el mejor jugador del mundo. En TNT le preguntaron a Ángel Di María. Que se sentía al tener el placer de jugar junto a Messi. Confesó que soñaba con jugar en el mismo equipo. Y que se planteó incluso irse al Barcelona. Para haber hecho ese sueño realidad. Lo dijo así. Si vieras las cosas que hace en los entrenamientos. Yo estuve muy cerca de ir al Barcelona. Solamente por jugar con él. Así lo dijo el Fideo. Finalmente el destino decidió que él no tuviera que moverse. Messi fue a su encuentro. Cuando me enteré que venía al PSG. Me puse feliz. Fue lo mejor que me pasó. Jugar con él es un sueño que tenía. Algo único. Di María siempre ha demostrado su admiración por Messi. Antes de que recibiera el Balón de Oro este lunes. El extremo ya adelantó. Que nadie lo merecía tanto como él. Por tanto el sueño de Di María. Que se hizo realidad. Pero en ese momento no estuvo nada claro. El destino de Messi que pudo ir. Al Inter de Milán. La marcha de Leo del Barça. Fue toda una sorpresa. También para el Inter de Milán. Uno de los clubes que siempre ha ido detrás del argentino. Sobre ello se ha referido Javier Zanetti. Historia viva del conjunto en el achurro. Y actual vicepresidente del club. Sobre si en algún momento se le pudo fichar cuando se puso a tiro. Tras salir del Barcelona. Y el argentino no ha podido ser más claro. Estoy feliz por Leo. Lo vi hace poco cuando fui a París. La verdad es que nunca tuvimos opciones. En el momento que se podía dar. Después de la pandemia. La situación de los clubes era muy complicada. De todas formas nadie pensaba que se iría del Barcelona. Fue una gran sorpresa. Por tanto estas son las últimas noticias de Leo Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios. Justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre animaros a que os suscribáis al canal. Para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante. Para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. Hasta la próxima.